El Perú Barrio San Nicolás 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 ¿Qué más tienen así como raro? Bueno, nuestra lasaña que viene con la receta boloñesa, tiene pasta verde ¿La pasta es verde? La pasta es verde ¿Y por qué le ponen ya como viejita o qué? La pasta es muy nutritiva, la pasta viene con espinaca ¿Cómo los arquitectos dicen San Nicolás tiene que ser el punto donde llegue Bogotá a comer pasta? Realmente San Nicolás tiene muchas cosas buenas Tiene un gran colegio, tiene una gran clínica, tiene transporte Y nosotros queremos que este barrio vaya llamando a la gente de toda la ciudad Su merced es Daniele Bianco Sí, señor Yo soy próspero guerrero de Suezca Bienvenido a nuestro restaurante Ah, nuestro restaurante Su merced conoce nuestras piedras de Suezca Sí, si son un dato Si son un dato, es un buen dato Sí, eso es verdad Señor Daniele, ¿no? Sí Daniele, ¿es verdad que usted lo canció por las recetas? Sí, apasionadísimo Ah, pero habla como yo Claro Habla en chimcha como yo Claro Hola su merced ¿Y su familia de dónde es? La mitad es de Genove, la mitad es de Nápoles Ay, su merced ha tomado aguapanelita con queso Claro que sí ¿Y le gustan? Claro que sí ¿Cómo se dice en italiano que le gustan? Mi piache Mi piache Oiga, mi piache puede hacer alguna cosa y yo lo veo Acá estamos elaborando la pasta para los canelloni Sí Estamos sacando la hoja de pasta Nuestra colaboradora Silvana Que es la mano derecha Esto lo hacemos fresco día de por medio Todos los días hay pasta fresca La pasta siempre es hecha a mano In giro, ¿qué significa esa expresión? In giro, por ahí ¿Cuándo uno salió por ahí? ¿Se fue de in giro? Sono in giro, estoy por ahí, estoy dando vueltas ¿Para usted qué es este barrio, Sergio? Este barrio es un punto muy importante de la ciudad Este es un barrio que tiene mucho potencial Tiene mucho desarrollo Que cada vez está quedando más hacia una zona central Y tiene que desarrollarse y traer mucha gente En italiano, para usted, mi querido arquitecto Daniel de Bianco ¿Qué es este barrio? Un cuore pulsante ¿Y eso qué quiere decir? Un corazón pulsante 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 Un corazón pulsante